Amigos, ¿cómo están? Soy Teresoto, ¡bienvenidos! Hoy en hoy hablaremos de los cinco artistas fuera de este planeta. Y el nombre artista se refiere a la persona que practica algún arte, como la música, la danza, la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía y la actuación. Y vaya que existen muchos artistas que merecen ser reconocidos porque lo hacen muy bien. Y vamos a iniciar con el artista número cinco, que es el Vengador del Árbol. El artista James O'Neill es un gran escultor de madera y talló una estatua tamaño real de Arnold Schwarzenegger en un tronco de árbol. La escultura mide 1,88 metros de alto y tiene el corte de pelo que tenía en ese tiempo. Y claro, no podía faltar la típica pose del entonces físico-culturista. Durante seis meses este hombre talló madera hasta concluir la obra, además que tiene otras esculturas de personas famosas. Y llegamos al número cuatro con un artista que festejó el aniversario del emoji de Popó. El más famoso emoji de WhatsApp en el 2018 fue celebrado por el gran artista de Toronto, Justin Paulsen. Le hizo un homenaje por el décimo aniversario de este icónico emoji. El artista se puso creativo para mostrar la conocida imagen en espiral con 50 maneras diferentes. ¡Guau! ¡Qué ingenioso chavo! Al recrear el emoji en forma de cupcake, de lego, de vela, de sello, de bola de espejo como de disco, en gelatina, en trofeo de oro, en pan tostado, en tatuaje, en crema de afeitar, bueno, en mil más. Pero quiero preguntarles, ¿qué diseño les gustó más? Y ahora pasemos al número tres con la pintora de monedas. Brie Murray de Arizona convierte monedas comunes en obras de arte. Es impresionante su talento. Pinta una variedad de temas como paisajes, nubes, personajes de películas y con su mano bien firme y pequeños pinceles, ella transforma las monedas. Ella inició pintando cuadros grandes y se puso un desafío para lograr pintar superficies muy pequeñas y descubrió su pasión en una moneda. Puede pintar durante horas sin darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Número dos es el fotógrafo bajo el agua. El fotógrafo Brett Stanley descubrió un nuevo universo de ensueños en imágenes submarinas. Los personajes del cosplay cobran vida bajo el agua. Un gran trabajo, pero a la vez difícil, ya que para poder llevar a cabo estas impresionantes fotos es un gran lío, ya que es meter luces bajo el agua. Una toma dura aproximadamente una hora. Y Brett una vez pasó más de 10 horas en el agua para poder obtener una toma perfecta. ¡Wow! Increíbles fotografías. O sea, ser fotógrafo bajo el agua no ha de ser nada fácil. Mis respetos para Brett Stanley. Oigan, y llegamos al número uno, que es Duco Menta. Es una exposición de arte creada por varios artistas que trabajan en el arte pop y en el ámbito conceptual. Esta colección presenta imágenes de personajes importantes, desde fósiles, artefactos, pinturas, esculturas de todas épocas y partes del mundo, recreadas con patos de apariencia humana. Las obras sobresalen por los pies y la boca de pato, que demuestran que los patos estaban más de una vez por delante de los humanos. Se pueden apreciar más de 300 piezas. Es impresionante ver la historia humana, pero modificada desde la perspectiva de los patos. Amigos, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. Próximamente tendremos nueva nota curiosa. Soy Teresoto. Les mando muchos besos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!